Mi nombre es Javier Cravies, soy gerente de marketing de Clarín. Estoy a cargo de todos los negocios multiplataformas de la editorial, con especial énfasis en la gestión y monetización de audiencias. La charla que di tiene que ver con la monetización de audiencias frente al complejo escenario que viven hoy los medios a nivel mundial. Necesitamos crear nuevas fuentes de ingresos para sostener el periodismo, para sostener el valor de la información y para que más gente pueda seguir informándose y poder constituir una sociedad más democrática.